¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí por los motivos que los voy a comentar a continuación. Que se proteja el derecho a la vida y al refugio. No que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a Europa huyendo de la muerte. Que se acoja a las personas cumpliendo con la legislación internacional y que se cumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. No se puede expulsar a nadie a países no seguros. Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que le corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva. Que España y el resto de los países europeos granticen para ello el acceso a unas vías legales y seguras como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas. Que España y el resto de los gobiernos de la Unión Europea adopten medidas urgentes de acogida y las apliquen de inmediato. Que se atiendan especialmente en las necesidades de protección de aquellas personas cuyos derechos son más vulnerados como son las niñas y niños, mujeres, personas LGTBI, ancianas y enfermas. Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respeten los derechos humanos. Que España y la Unión Europea lleven a cabo políticas de acogida que granticen la dignidad y la exclusión de las personas refugiadas y migrantes. Ningún ser humano es ilegal. Pasaje seguro ya. Compañeros, en estos días, Buta, el sur de Damasco, está siendo cruelmente bombardeada. Más de 700 personas han muerto en los últimos tres meses. 250 en las últimas 48 horas. Peligra la vida de 400.000 ciudadanos que viven en la zona. Siete hospitales han sido bombardeados. Amnistía Internacional ha denunciado que se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Cuántas personas, incluidas muchos niños, tienen que morir para que los gobiernos de la UE dejen de asistir impasibles a esta ignominia? No más muertes, queremos paz. No más muertes, queremos paz. No más muertes, queremos paz. Europa matando y el mundo mirando. Europa matando y el mundo mirando. Europa matando y el mundo mirando. ¡Fronteras abiertas, pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas, pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas, pasaje seguro! ¡Fronteras abiertas, pasaje seguro! ¡Europa, canalla, abre la muralla! ¡Europa, canalla, abre la muralla! ¡Europa, canalla, abre la muralla! Las políticas migratorias asesinas en la UE han consentido que 3.200 vidas se hayan perdido en el fondo del mar Mediterráneo en 2017. ¡No más muertes en el fondo del mar! ¡No más muertes en el fondo del mar! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Europa, en vez de cumplir con sus compromisos de asilo y refugio, llega a acuerdos indignos con gobiernos corruptos, para que los buscadores de refugio no lleguen a sus fronteras. Pasaje seguro, fronteras abiertas. No a los controles, no a los acuerdos de control fronterizo. No a los acuerdos de control fronterizo. No a los acuerdos de control fronterizo. La industria armamentística alimenta al monstruo de la guerra. Muchos países de Europa, incluido España, venden armas a países en guerra de donde proceden gran parte de refugiados inmigrantes. No a las armas. No a las armas. Queremos paz. No a las armas. No a las armas. Queremos paz. No a las armas. Ni guerras ni fronteras. Nadie es ilegal. Ni guerras ni fronteras. Nadie es ilegal. Fronteras abiertas. Pasaje seguro. Pasaje seguro. Fronteras abiertas. Pasaje seguro. Vías seguros de verdad. Vías seguras, basta de excusas. Vías seguras, basta de escusas. No a las fronteras. No a las alarmadas. ¡Queremos una Europa abierta y solidaria! ¡No a las fronteras! ¡No a las alambradas! ¡Queremos una Europa abierta y solidaria! ¡No a las fronteras! ¡No a las alambradas! ¡Queremos una Europa abierta y solidaria! Mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, queremos acoger ya. ¡Derecho a la vida y al refugio! 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 ¡Millas, niñas, por tierra y por mar! ¡Tras cada persona hay una historia! ¡Tras cada persona! ¡Nuestra casa es vuestra casa! ¡Queremos acoger! ¡Nuestra casa es vuestra casa! ¡Queremos acoger! ¡Nuestra casa es nuestra casa! ¡Queremos acoger! ¡No más muertes! ¡Queremos más muertes! ¡Queremos más muertes! ¡La dignidad no tiene fronteras! ¡La dignidad no tiene fronteras! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ...según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, peligrando la vida de 400.000 ciudadanos y ciudadanas que viven en la zona. Siete hospitales han sido bombardeados. Amnistía Internacional ha denunciado que se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Cuántas personas, incluidos muchos niños y niñas, tienen que morir para que los gobiernos de la Unión Europea dejen de asistir impasibles a esta ignonemia? ¡Fronteras abiertas! ¡Pasaje seguro! ¡Ni guerras ni fronteras! ¡Nadie es ilegal! ¡Ni guerras ni fronteras! ¡Nadie es ilegal! Europa, en vez de cumplir con sus compromisos de asilo y refugio, llega a acuerdos indignos con gobiernos corruptos y violentos para que los buscadores de refugio no lleguen a sus fronteras. ¡Vivimos una crisis del Estado de Derecho! ¡Vivimos una crisis del Estado de Derecho! ¡Vivimos una crisis del Estado de Derecho! ¡Europa, canalla! ¡Abre la muralla! 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 ¡Europa, canalla! ¡Abre ¿Procedemos a la lectura del manifiesto? Un aplauso, un aplauso, sí. Un aplauso, sí.